La parte mía, como es el servicio penitenciario, lo que voy a tomar de este curso es poder volcarlo dentro del servicio penitenciario. Nosotros como la policía no tenemos manifestaciones, entonces es poder adaptar lo que se aprende acá, el combate táctico más precisamente, es adoptar dentro de la unidad, a veces se forman motines y entonces los otros toman todo lo que es el penal hasta la guardia, entonces los otros ir despejando cada sector hasta llegar a los pabellones y restablecer el orden. Contame un poquito qué características tiene tu institución, qué tipo de cárcel es. Bueno, mi cárcel es una cárcel de mínima seguridad, hay distintas clases de delitos que se cometieron y bueno, estamos para guardar la integridad física y hacer cumplir lo que la ley dispone. Pertenece al servicio penitenciario provincial. Exactamente, al servicio penitenciario provincial de Tierra y Fuegos, yo más precisamente estoy en la parte de Río Grande que es más al norte, Ushuaia sería más al sur. En el caso de los camaradas tuyos también, ¿participan habitualmente de estas jornadas que se realizan en otras provincias, digo, de la capacitación en sí? Bueno, en este caso fui yo autorizado, escuchamos del sistema CATUR, gracias al comisario Varela que hizo la invitación a nuestra unidad, bueno, pudimos venir, en este caso yo como personal más antiguo, a representar mi unidad y tomar los conocimientos que me van a servir. ¿Tiene muchos internos la cárcel provincial? Y tenemos, bueno, como es un lugar medio chico, tenemos una población aproximadamente de 705 internos, 100 aproximadamente, redondeando, es lo que es Río Grande, Ushuaia también, una población penal de 100 internos también. ¿Habitualmente tienen algún tipo de manifestaciones o es una cárcel tranquila, al ser de mínima seguridad, te pregunto? No, cada tanto, bueno, surge un problema, es mayormente, estadísticamente, uno o dos veces al año y motines, pasa como se va endureciendo la sociedad, va cambiando el sistema que tienen los internos, entonces, es poder resolver las situaciones con estos cursos para dar un buen logro de motines. A tu regreso seguramente transmitir los conocimientos a tus compañeros de trabajo, de todos los que estás recibiendo en cuanto a formación acá en Catamarca. Sí, exactamente, eso es lo que uno viene a aprender para poder transmitirlo. También, bueno, lo vamos a poner de acuerdo con el personal de la policía, porque tenemos una buena juandad con la gente de policía, y poder explicarle el sistema de esto y, bueno, que vengan también a tomar estos conocimientos que fueron dados por la gente de acá del JIR.